Señores, Dana Paula tuvo una hora en un programa de Perú y dijo muchas cosas interesantes, pero yo me puse a grabar, a reaccionar a eso, a ver qué cosas decía ella importantes con lo que tiene que ver con la música y esto me interesó mucho. Hay muchísimas cosas en el video que dura casi una hora del chico, del que lo está entrevistando a ella, pero esto me llamó la atención lo que ella dice, chequen. Es que la gente está muy aburrida. Así es. Te voy a decir algo. Hay una falta de atención dentro de las nuevas generaciones de tener el poder de tener un celular, de tener internet, de poder opinar. ¿Eso es cierto? Por supuesto, es libre. Yo no soy monetadora. Hay gente que le caiga bien, hay gente que no. Y antes yo sí me frustraba todo el tiempo con esta aprobación de, ¿qué van a decir de mí? Me imagino cuando eras más chiquita también, ¿no? Sí, claro. Pero sobre todo hace poco cuando regresé a la música yo tenía terror y había gente que me decía es que todavía no estás ahí y es que te lo tienes que ganar y es que tienes que hacer esto porque todavía no estás ahí en la música y te tienen que respetar y no eres conocida en la música. Oye, me gusta el flow que ella tiene puesto. Me compré esa idea. El peinado que ella tiene, me encanta. Sí, o sea, nada, pues tengo que trabajar y tengo que hacer números y números y números y números. Ah, eso iba con lo de los números. Entonces, cuando el artista empieza a dejar su esencia por solo hacer números, ahí crashea todo. Claro. Tiene mucha razón lo que dice Dana Paola, que de hecho hay muchos artistas súper, pero súper famosos que se fijan mucho en los números y pierden la esencia o han perdido la esencia por eso, porque se han vuelto demasiado. Todo lo ven negocio, ¿saben? Y han perdido la esencia, como ella dice, por eso. Tiene mucha razón lo que ella dice. Porque el arte, o sea, un pintor no va a venir a decirte, no, pues depende cuántos cuadros vendas, eres increíble o no. Wow, eso sí tuvo chulo lo que ella acaba de decir. Mucha razón tiene ella. Tiene que ver la fama, el valor, el darte a conocer, es súper importante. Y en realidad para mí, la fama que tengo, el valor que tengo es gracias a mi público. O sea, yo he creado un público de tantos años que ha crecido conmigo, que sigo también, siguen llegando al fandom y a esta familia tan grande que tengo. Pero justo veo tanta pelea hoy en día en competencia, ¿no? Entre mujeres. Y es que ahora ya se pelean hasta por cuántos views por segundo tiene de antes del minuto de que se puso la ropa igual. Damn, es que no va. Ahora, lo que sucede es también, que no sé si Dana Paola tiene que entender esto también, que ojo, estoy 100% con lo que ella dice. Es que el ser humano ahora, cada vez que, por ejemplo, hay un artista nuevo y subo un video, y no sé, por ejemplo, yo le digo a un amigo, Oye, para que vea el video nuevo de un chico que canta tal canción, entra a YouTube y míralo. Y ese pana mío entra y dice, pero lo que tiene son 100 views, son 100 personas que lo han visto. Eso no... O sea, lo que me refiero es que también las personas de hoy en día, los que escuchan música, los que consumen música, si el video no tiene un millón de vistas, la canción no es buena. O no le prestan atención a ese artista nuevo. Y hay muchas canciones buenas, muchos palos que se han perdido, porque la gente entra y dice, ah, tiene 20 mil views. Ah, tiene 10 mil views. Eso no sirve. Ahora es así, porque la gente ahora es lo que son las que miden los views. Los que consumen la música son los que dicen si esa canción es buena o no, porque ellos, si no ven mucho view, la canción es mala y el video es malo. Por eso hay artistas que le meten dinero a los videos, a las canciones en YouTube y inflan esos números para que la persona que vaya a ver el video diga, ah, pero mira, está sonando. Pero mentira, fue que el artista le metió muchísimo dinero para que tenga millones de views y la persona que entre diga, wow, es así el juego de hoy en día. Ah, por ahí. Relaja un rato, ¿no? Claro. No se trata de cancelar a ver si esta mujer usó esto o este el otro. No. No. Pongamos un stop y démonos cuenta también de lo que estamos comunicando. Yo sí soy alguien que sí me preocupa comunicar algo en mi música, que sí me preocupa dar buen contenido, calidad. Interesante, muy bien eso. Hoy ya estoy en un punto en el que estoy creando de mí para todes, básicamente, y con toda la experiencia que he tenido estos últimos años y sobre todo siendo fiel a mí, experimentando y liberándome con mi arte. Al final es una pintura que estoy inventando y creando. Claro, y que está en constante movimiento. Sí, porque sí, sí, por injerencia, a lo mejor a ti no te puede gustar el rojo, pero yo te digo, es que a mí el rojo me encanta. Claro, tienes razón. Eso es lo que necesitamos. Amor dentro de un proyecto. Números van a venir siempre y cuando seas... Pero lamentablemente lo que ella está diciendo está muy bonito y estoy súper de acuerdo con ella, pero no se va a dar, no se va a arreglar la situación. Es bueno que ella lo diga para que se vaya como que mucha gente se vaya concientizando de eso. Pero no va a arreglar la situación porque mientras más tiempo pasa, los años pasan, las cosas se van poniendo todavía peor de lo que están dentro de la música urbana, dentro de la música en general. Y no va a acabar, eso no va a acabar. Creo que a partir de la generación millennial, ahora que has hablado de los baby boomers, de los millennial, de los Z, me vacila aparte porque lo tienes súper estructurado, yo también lo tengo así, o sea... Yo no sabía que yo era centenial hasta hace poco, pero yo diría... Yo creo que soy mitad, mitad. Claro, es que tampoco hay matices, ¿no? Hay grises. Yo me considero un millennial, pero un millennial medio viejo, fácil. Tengo 37, estoy ahí como en el borde. Pero claro, sí siento que hay muy marcadas cosas de la generación que finalmente nosotros no tenemos por qué. O sea, yo ya me he dado la oportunidad de poder cortar con algunas cosas que no porque sea mi familia sanguínea tengo que aceptar. Y está bien, ¿no? Está bien. Antes, no sé, yo siento que la generación de los boomers, por ejemplo, la generación de mis papás, tiene esta idea todavía de que a los viejos... Que de hecho, no soy ignorante a este tema de los millennial y cosas, pero hay muchos nombres que yo no me sé. Hay muchos nombres que le han puesto a las generaciones que yo no me lo sabía. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo aquí varias cositas que no me sabía. Pero es increíble, señora, a lo que hemos llegado o a lo que estamos llegando. Porque, como les dije, mientras más años pasan, las cosas se van poniendo súper diferente y peor de lo que está ahora. Viejos, ahora yo ya te crié, ahora, hijo, tú te toca hacerte cargo de mí. Y siendo que la generación que nos viene ya ni siquiera a veces quiere tener hijos y súper válido. Entonces, están cortando esos... Tienes razón. Al final, nuestros padres nunca tuvieron un instructivo ni para ser padres, ni nosotros para entenderlos. Porque así como a lo mejor nosotros en un futuro con nuestros hijos no vamos a tener la oportunidad, no sé, de entenderlos, es simplemente ser un poquito empático sobre lo que está viviendo cada quien en su generación. Hoy me toca a mí reeducar a mis padres en ciertos temas. Es muy particular eso. Wow, wow, eso está muy interesante lo que ella está diciendo. Los que ambos están diciendo, porque me gusta también lo que está expresando el presentador. Muy interesante, señores, esta conversación. Que de hecho, este programa de YouTube es de este chico peruano y está genial, señores, este programa. Bueno, señores, voy a dejar hasta aquí esta reacción. Si ustedes quieren ver esta entrevista completa de Dana Paola, el canal del chico se llama Jesús Alzamora y su canal está súper duro. Es como, vuelvo y reitero, un canal peruano y está rompiendo. Así que ya tú, Chávez, recuerden regalarme un like, suscríbanse y esto es Cheneco Show.